... Si hablamos de momentos heroicos para nuestra armada de guerra, sin duda alguna debemos evocar las hazañas, las gestas, el buen hacer de un almirante magnífico. Su nombre, Don Blas de Lezo, aquel que nació en pasajes en Guipúzcoa el 3 de febrero de 1689 y que pasó a la inmortalidad gracias a su épica. Participó en 22 batallas y expediciones, rindió decenas de buques al enemigo y desde luego jamás le pudieron decir que se humilló o se arrodilló ante nadie. Blas de Lezo es uno de los protagonistas en nuestros pasajes de la historia. En demasiadas ocasiones hemos debido asumir numerosas derrotas en el mar. Acosados por muchas naciones, nuestros buques de guerra no siempre salieron victoriosos. Y recordando Trafalgar, ese momento en el que se puso fin a la hegemonía española en el Atlántico, testigo que recogieron los británicos, pues por qué no hablar de Cartagena de Indias. De aquella victoria que permitió el trasiego de nuestras rutas marítimas, de nuestros buques por esas rutas marítimas durante 60 años más. Eran tiempos muy difíciles. En ese siglo XVIII, España estaba sumida en múltiples conflictos bélicos. La firma poco honrosa del Tratado de Utrecht de 1713 nos había privado de las posesiones continentales europeas. Mas aún quedaban, aún restaban las americanas. Y algunas plazas se convertían en bastiones neurálgicos para la defensa de ese comercio con las indias. Cartagena de Indias era sin duda alguna la ciudad principal en el continente americano para los intereses españoles. Una ciudad bellísima, espléndidamente fortificada, y que iba a dar buena muestra de su valentía, de su heroísmo, en esta guerra que pasó a la historia como la guerra de la oreja de Jenkins. Un conflicto extraño, olvidado, soterrado por los cronistas, y luego explicaremos por qué. Pero volvamos a la historia de nuestro personaje principal. Como decimos, el 3 de febrero de 1689, Blas de Lezo veía la luz en este mundo, en pasajes, en Guipúzcoa. Y muy pronto sintió la llamada del mar. Los vascos han sido grandes marinos, magníficos marineros, que han dado momentos vibrantes, momentos cumbre, a la historia de España. Y en 1701, Blas de Lezo se embarcó, se enroló como guardia marina, en la flota dirigida, la flota francesa, dirigida por el conde de Toulouse. Al poco, estallaba, con total virulencia, la guerra de sucesión española. Españoles y franceses, se iban a enfrentar a ingleses y holandeses, por quién debía asumir el linaje dinástico, quién debía asumir el trono, en España. Y en 1704, Blas de Lezo, muy joven, tuvo, recibió, su bautismo de fuego. Nos encontramos en Vélez, Málaga. Hay dos flotas, cruzan, disparos, entablan combate. Es un momento, eh, muy, muy exigente. Hay muertos por doquier. Y aquí tenemos ya el primer apunte heroico de Blas de Lezo. Recibe un balazo de cañón. Esa mortífera bala le amputa, le malhiere una pierna. Los médicos tienen que terminar el trabajo de seccionar el miembro, y sin anestesia, lo hacen, lo realizan. Blas, que apenas, tiene, 15 años, pues ve como su pierna, se pierde definitivamente. No profirió un solo lamento. La audacia, la valentía, el heroísmo demostrado en aquella acción, le supuso, su primer ascenso, desde entonces, al Férez, de Navío. Entre los integrantes de las flotas francesa y española, se habla ya de aquella acción, aislada, insólita, frecuente, frecuente por otra parte, en las acciones guerreras de la época, pero el ardor combativo de aquel joven llamó la atención de sus oficiales. Y por eso, a edad tan temprana, fue elevado a la categoría de al Férez de Navío. Por desgracia, no sería la única herida recibida por Blas, que lejos de separarse del servicio, siguió, siguió luchando, siguió guerreando al servicio de su país. Más tarde, en el sitio de Toulon, una metralla, la esquirla de un proyectil, hizo, provocó el estallido del globo ocular izquierdo. Fue tremendo. El dolor, dicen que fue como una aguja que se clavó, que se incrustó en su cráneo. Pero el muchacho volvió a aguantar el dolor, la exigencia del momento. Todos permanecían asombrados. Había perdido su pierna, ahora perdía el globo ocular, y aún así no quería jubilarse anticipadamente. Quería seguir luchando, quería seguir aprendiendo las artes marineras. Finalmente, en el año 1714, se produjo el segundo asedio de Barcelona, y en esta ocasión, una bala de mosquete, inutilizó uno de sus brazos. Como os podéis figurar, la situación física de Blas de Lezo era más que lamentable. Había perdido la pierna, había perdido el ojo izquierdo, había perdido uno de sus brazos, y seguía, seguía en activo, seguía luchando, seguía combatiendo. Ya era oficial de la Marina Española. Desde entonces, acumuló sobrenombres. empezó a coleccionar apelativos. Sus hombres, que confiaban cigamente en él, le llamaron de todo, siempre cariñosamente, siempre con respeto, pero, bueno, fue el tiempo en el que le bautizaron como patapalo, o medio hombre. Así le llamaron durante toda su vida. Él lo soportó de forma estoica, aunque dicen que no le gustaba mucho, cuando le decían al mirante patapalo, o el capitán medio hombre. La verdad es que, hombre de cuerpo entero, hombre de mente entera, fue Blas de Lezo, durante toda su vida, durante toda su actividad militar. En 1723, le encargan una difícil misión, limpiar de piratas y corsarios, las costas del Pacífico. Una tarea que Blas de Lezo, va a asumir, y va a responder con eficacia extrema. Sus buques de guerra, se enfrentan con absoluta determinación, a la tarea de limpiar, de filibusteros, aquellas costas que estaban hostigando, aquellos barcos que hostigaban, las latitudes peruanas. Blas de Lezo, comienza a gestar, una leyenda de invencible. Los piratas huyen, cuando son conocedores, de la presencia de Blas de Lezo, y sus buques. En aquel tiempo, por cierto, se enamora, y se casa, en 1725, en Lima. La mujer sufrida, pues tendría que, que aguantar, todas las penalidades, todas las incertidumbres, provocadas por el trabajo, el trabajo tremendo, de su esposo. Pero aún así, tuvo tiempo, Don Blas, para ciertos placeres, para gozar de ciertas inquietudes, la verdad es que, era un hombre, de buena presencia, de excelente presencia, a pesar de las mellas, que iban, pues acunándose, en su faz, en su cuerpo, en sus miembros, pero lo soportaba, soportaba con, con tranquilidad pasmosa, tanta herida, tanta rasgadura, de sable, tanta esquirla, de metralla, tanta bala. En 1730, Blas de Lezo, regresa a España, convertido en general del mar. Y aquí le encargan, otra de esas, tareas curiosas, raras, difíciles de asumir, para cualquiera, a no ser que este fuera, Blas de Lezo. Le encargan, nada más y nada menos, que dirija, seis buques de guerra, hacia Génova. Allí, en uno de sus bancos, se encontraban depositados, dos millones de pesos, que eso era una auténtica fortuna, para la época, y eran, dos millones de pesos, pertenecientes a la corona española, pero que habían quedado, confiscados, por diversos avatares, en la república genovesa. Blas de Lezo, tiene que ir a Génova, para recuperar, esos dos millones. Y se planta, con sus seis navíos de guerra, ante la ciudad genovesa. Blas, poco diplomático, contundente en el trato, siempre rotundo, increpa a los genoveses, les amenaza, y les combina, a devolver los dos millones de pesos, sob pena de ser cañoneados, desde el mar. Los genoveses, más diplomáticos que don Blas, acceden a entregar, esa fortuna, los dos millones, son depositados, en los buques españoles, y por si fuera poco, don Blas exige, que se rinda homenaje, que se rinda honor, a la bandera española, desde la ciudad. Y los genoveses, vuelven a acceder. Uno de esos episodios, que luego se olvidan, pero que son, muy determinantes, a la hora de explicar, una biografía, tan interesante, como la de don Blas de Lezo. Así que con los dos millones de pesos, Blas de Lezo regresa a España. Dos años más tarde, en 1732, se prepara una expedición punitiva, para reconquistar, la perdida ciudad de Orán. Costa norteafricana. Los piratas berberiscos de Baijasán, se encuentran acantonados, en Orán. La flotilla, dirigida por Blas de Lezo, consigue dar golpes certeros, que aseguren, retomar, la plaza, la perdida plaza de Orán. Baijasán, escapa con su nave capitana, hacia un refugio seguro, un puerto natural, protegido, por diversos castilletes, artillados, hasta la copa. Blas de Lezo, quiere, hundir, la nave capitana de Baijasán. Sus seis barcos, se preparan, para entrar en ese, puerto, en esa trampa, en esa ratonera. Los piratas, enfilan sus cañones, hacia la flota española. Pero Blas de Lezo, ignorando, el peligro, ordena, incursionar, en ese puerto. A sangre y fuego, los buques españoles, entran en esa protección natural. Hunden, la nave capitana, de los piratas berberistos, y dejan la zona, absolutamente, desolada. Los castilletes, derruidos. En ese momento, los artilleros españoles, se cubren de gloria, porque consiguen, con certeros disparos, derribar las defensas enemigas. Es un gran éxito, que recorre, todo el país. Blas de Lezo, ya tiene, aureola, de invencible, de enorme, lobo de mar. No teme, al peligro. No teme, a la batalla. No teme al enemigo, por fuerte que éste sea. En 1737, es nombrado, comandante general, de Cartagena de Indias. Deberá dirigir, las defensas de la ciudad, ante cualquier, amenaza externa. Y ésta se iba a producir, en 1739, cuando estalló, eso que os habíamos comentado, la guerra, de la oreja de Jenkins. ¿Por qué se llama así, esta guerra? Es muy sencillo, en las costas de Florida, operaba a un pirata, un corsario llamado Robert Jenkins, que fue interceptado, por un guardacostas, capitaneado, por el oficial, Juan de León. Juan de León, permitió seguir con vida, al pirata, pero eso sí, le amputó, una oreja. Y tras amputar la oreja, le dijo, regresa a tu país, y dile a tu rey, que como ose acercarse, a estas latitudes, haré lo mismo con él. Esto fue considerado, una afrenta, en el parlamento británico, y después de saber esa historia, los ingleses, declararon la guerra a España. Una oreja, la sección de una oreja, provocó una guerra. En realidad, el trasfoto del asunto, era otro bien distinto. Inglaterra deseaba asumir, el control de los mares, de los mares atlánticos, y necesitaba, una excusa oficial, para lanzarse a la guerra, arrebatando a España, sus mejores posesiones, americanas. Y a tal fin, se preparó, una magnífica flota, la más grande, jamás vista, desde los tiempos, de la invencible. Aquella que Felipe II, lanzó, de forma, tan fatídica, contra las costas británicas, en el verano de 1588. Los ingleses, abastecieron, pertecharon, una flota, de 186 navíos, entre buques de guerra, y de transporte. Era una mole de madera, que avanzaba, de forma inexorable, sobre Cartagena de Indias. El gran objetivo, de los ingleses, querían tomar, al asalto, Cartagena de Indias. Y con ello, asumir, el control, de toda aquella zona estratégica, estratégica, hasta la saciedad, para el comercio, para el tráfico comercial. En la flota, en esos 186 navíos de guerra, se situaban 10.000 tropas de asalto, 12.600 marinos, y 1.000 macheteros negros jamaicanos. Estos macheteros, eran utilizados como vanguardia, casi, casi, como carne de cañón, para las batallas. Pero, una inmensa tropa. Entre esas tropas, por cierto, estaba el hermanastro, de George Washington, el futuro presidente norteamericano. Pues el hermanastro de Washington, asumía un cuerpo, de milicianos, llegados de las colonias, de Inglaterra, en Norteamérica, y que también iban a participar, en la lucha, en la toma de Cartagena de Indias. Como veis, una formación guerrera, formidable. Casi 25.000 efectivos, que se iban a enfrentar, ¿a qué? Hay que decir también, cabe mencionar, que estos casi 25.000 efectivos, contaban con el apoyo, de más de 2.600 piezas artilleras, que iban a operar, desde los buques. Parecía que nadie, podría enfrentarse, a esta formación, a este peligro, a este ejército. Hombres muy abezados, los mejores artilleros del momento, los ingleses, y tropas de asalto, muy determinadas a la victoria. Bien, pues frente a esto, Blas de Lezo, hizo recuento, de sus posibilidades. Desde luego, las fortalezas, que protegían Cartagena de Indias, eran magníficas. Tenía tan solo, seis buques, para apoyar, esas defensas. Y en cuanto a los defensores, de Cartagena de Indias, debemos decir, que tan solo había, unos 2.300 soldados, del ejército regular español. Y para su refuerzo, para su apoyo, solo se pudo contar, con la aportación, muy estimable, eso sí, de 600 arqueros indios, traídos desde el interior. Por tanto, ni siquiera tenía, 3.000 hombres, para asegurar, que Cartagena de Indias, pudiera seguir siendo española, en los próximos años. Pero, con todo, Blas de Lezo, optó, por la resistencia ultranza. Cartagena de Indias, no se iba a rendir. Nos encontramos, en el año, 1741. El año, de la gran batalla. Los buques, británicos, han enfilado, proa, hacia Cartagena de Indias. Ya divisan, las murallas, ya divisan, los castillos, de protección. Blas de Lezo, no tenía, ni siquiera, mil piezas de artillería, pero las dispuso, estratégicamente, por la zona. Desmontó, cañones, de sus navíos, y los situó, en lugares, clave. Entrenó, concienzudamente, a sus artilleros. Sabía, que contaba, con muy poco, con escasos recursos, pero aún así, pretendía, aguantar la situación. Finalmente, el almirante, el almirante, Bernon, era el, el jefe, de la escuadra británica, ordenó, las maniobras oportunas, para que los, barcos, ingleses, situaran sus flancos, frente a las defensas, de Cartagena. A su orden, se inició el cañoneo. Cartagena de Indias, fue severamente castigada, gravemente bombardeada. Los días, se iban sucediendo. Las defensas, soportaban, con valor, todo lo que se le estaba, viniendo encima. Bermond, calculó, que en tan solo, unos días, Cartagena de Indias, capitularía. Era imposible pensar, que tan pocos, pudieran resistir, la fuerza, el poder de tantos. Pero, Blas de Lezo, ordenó, que no se diera, un solo paso atrás. Los seis barcos españoles, que protegían, Cartagena de Indias, fueron hundidos, por los propios españoles, para evitar, el trasiego, de navíos enemigos, por la bocana del puerto. Y así, iban pasando las jornadas. Nada menos, que 67 días, de cañoneo, británico. 67 días. ¿Os podéis figurar, esta situación? Cañoneo, a todas horas, durante la mañana, la tarde, la noche. Pesadillas infernales, para los defensores, de Cartagena, que tenían que soportar, una y otra vez, la llegada, de más y más proyectiles. Pero las defensas, a pesar de haber sido, muy hostigadas, no terminaban, de resquebrajarse. La moral, de los españoles, parecía intacta. No había bandera blanca, en Cartagena de Indias. 67 días. Finalmente, Vermont, desesperado, ordenó, a las tropas, desembarcar. Se tomaría, Cartagena de Indias, al asalto, el asalto, de la infantería. Esa sería, la situación clave, el momento decisivo. Los macheteros, jamaicanos, los hombres, de las milicias, norteamericanas, los soldados, de asalto, británicos. Más de 10.000, hombres, desembarcaron. Y se encontraron, ante trincheras, bastiones, sitios, inexpugnables, los mosquetes, españoles, respondieron, con suma eficacia, todas las ofensivas, británicas. Las bajas, inglesas, empezaron a contarse, por cientos. Los españoles, no retrocedían. Los británicos, en cambio, veían menguada, a sus tropas, ya no sólo, por el disparo, por la defensa, de los españoles, sino, por las enfermedades. Las enfermedades, cebaron en ellos. Estaban menos acostumbrados, que los españoles, a las enfermedades, de aquellas latitudes. Fueron combates, muy exigentes. Se derramó, muchísima sangre. Entre los españoles, las bajas, empezaron ya, a hacerse notar. ¿Podrían soportarlo más? ¿Podrían aguantar, la situación, una semana más? ¿Un día más? Al fin, los escenarios macabros, dieron paso, al sentido común. Bermond, asumió, que le era, absolutamente imposible, tomar aquella fortaleza. Había sufrido, los estragos, no sólo de la enfermedad, sino de los disparos españoles, y del infortunio. La situación, era tan crítica, que muchos navíos británicos, tuvieron que ser abandonados, o hundidos, por sus propios tripulantes, porque no había gente suficiente, para gobernarlos. Fue un auténtico horror, para los ingleses. El ejército inglés, quedó, absolutamente, menoscabado. Quedó humillado. Las pérdidas, eran atroces. Habían pasado muchos días, 67 días, y las noticias habían circulado, incluso en aquellos tiempos, de escasa fluidez comunicativa. Y algunas informaciones erróneas, habían llegado a Londres. En dichas informaciones, se aseguraba, que la victoria, en Cartagena de Indias, se había consumado. El rey Jorge II, ordenó, que se elaboraran, medallas, conmemorativas, sobre aquella victoria, en la que se mostraba, a un Blas de Lezo, entero, por cierto, con brazo, ojo, y pierna, debe ser que le conocían, poco, pero se representaba, al capitán, al general español, se le representaba, arrodillado, ante Bermond. La confusión, llegó a tal punto, que incluso hubo, celebraciones, fiestas, se lo pasaron bien, durante unos días, hasta que la cruda realidad, apagó, esas risas. Cuando llegó, la verdadera noticia, sobre la humillante derrota, de los ingleses, ante Cartagena de Indias, todo el país, emudeció, y el primero, que lo hizo, fue Jorge II, quien ordenó, a sus historiadores, a sus cronistas, que no se escribiera, nada, absolutamente nada, sobre aquel, vergonzoso capítulo, para las armas inglesas. Y como ya sabéis, los historiadores ingleses, son hegemónicos, en nuestra civilización, lo que ellos cuentan, lo que ellos escriben, va a misa, y como no escribieron nada, sobre Cartagena de Indias, pues esta historia, quedó injustamente soterrada, para los tiempos. Pero en España, sí que se supo, y en España, sí que se habló, y sí que se mofaron, a costa de los ingleses, cuando supieron, sobre todo, que habían elaborado monedas, medallas, que habían tenido fiestas, que se lo habían pasado muy bien, todo ello, basado en, en una mentira. Bermond, humillado, regresó a Inglaterra, y la verdad, es que sus, años siguientes, no fueron muy agradables. Más bien, recibió, el reproche, de sus, coetáneos, de sus, conciudadanos. Había sido, demasiado eufórico, había advertido, que la victoria, era inminente, él mismo creyó, en esa victoria, con lo que no pudo contar, fue con la resistencia obstinada, de Blas de Lezo, y sus hombres. Como digo, una gran victoria, para España, que aseguró, el comercio, con las indias, 60 años más. 60 años, en los que, el imperio español, pudo seguir, enarbolando, una bandera, en una inmensidad, de millones de kilómetros cuadrados. Como sabemos, todo, la tragedia, comenzó, a prepararse, tras la batalla, de Trafalgar, en la que la flota, franco española, sucumbió, ante, pues la eficacia extrema, ante la lucidez, de Horacio Nelson. Pero, nadie quita, a las armas españolas, a las, maltrechas armas españolas, en aquel año, de 1741, se produjo, un gran momento decisivo, una gran victoria, y esa victoria, la protagonizó, la encarnó, Don Blas de Lezo, quien, quedó, muy mal herido, en estos combates, de Cartagena de Indias. Tan mal herido, que falleció, cinco meses más tarde, víctima de, de esas heridas. Y lo lamentable, nadie sabe, hoy en día, donde fue enterrado. No se le pudo rendir, el homenaje, que él hubiese merecido. Se le concedió, a título póstumo, el marquesado de Vieco. Y después, muchos navíos españoles, llevaron, su nombre. Hoy en día, una fragata, del tipo F-100, lleva ese nombre, Blas de Lezo. Y curiosamente, fue la que participó, en las celebraciones, sobre la victoria de Trafalgar, efectuadas por los ingleses. Paradojas, del destino, aquel que les humilló, finalmente fue, con su nombre, en una fragata, a Londres, para participar, en la fiesta, conmemorativa de Trafalgar. Don Blas de Lezo, un lobo de mar, un almirante, que concedió a España, grandes momentos, de gloria. Hoy ha sido, protagonista, de nuestros pasajes, de la historia.